Warhammer 40.000, Dawn of War, es una de las sagas más importantes dentro del mundo de la estrategia para los jugadores de PC. Es cierto que quizás no tenga el mismo nombre para el público generalista sobre todo que otros como Starcraft, Age of Empires o Total War, pero sus dos primeras entregas más sus expansiones supusieron todo un golpe encima de la mesa de Relic en su época y toda una declaración de intenciones para presentar lo que hoy día conocemos como la vuelta de tuerca que ha dado un poco la estrategia moderna. Ahora, siete años después del lanzamiento de las dos expansiones para Dawn of War 2, nos llega Warhammer 40.000, Dawn of War 3. Un juego que ha levantado la expectación de todos los amantes del género desde su anuncio oficial que tuvo lugar en mayo de 2016 y que va a llegar a nuestras casas el próximo 27 de abril. En Dawn of War 3 deberemos de tomar el control de uno de los tres ejércitos presentes en el título para hacer frente a nuestros enemigos y destrozarles en el campo de batalla. Estos ejércitos, estas facciones son muy icónicas dentro del universo Warhammer 40.000 y no son otras que los marines espaciales, los orcos y los Eldar. Los marines espaciales son humanos genéticamente modificados con un único fin, proteger a la raza humana de cualquier amenaza del universo. Estamos seguramente ante la facción, ante el ejército más sencillo de manejar de todo el juego que no por ello el que tenga las mecánicas menos interesantes. De hecho tenemos un par de peculiaridades como el estandarte que aturde a los enemigos y que nos permite incrementar la velocidad de nuestras tropas o la posibilidad de llamar a unidades en cualquier punto del mapa gracias al repetidor orbital con el que nos lloverán los refuerzos desde el cielo. En segundo lugar tenemos a los orcos que son una de las facciones más queridas por todos por su aparente cabeza hueca y su curioso lenguaje. Estos orcos tienen como particularidad la importancia de la chatarra en el desarrollo de la batalla. Gracias a esta chatarra que provendrá o bien de la destrucción de vehículos, estructuras o andadores o gracias a nuestras torres Wagh que la invocarán, digamos que atraerán a la chatarra del cielo y gracias a ella podremos recuperar y mejorar a nuestras tropas en medio del mapa e incluso invocar a poderes a las unidades que pueden marcar la diferencia y mucho en nuestra guerra con los marines espaciales o con los Eldar, el tercer ejército, la tercera facción de la que hablamos a continuación. Estos Eldar precisamente son los descendientes de la civilización que antaño dominó la galaxia y combinan un poderío físico con armas de lo más sofisticadas. Se trata seguramente de uno de los ejércitos más poderosos pero más difíciles de manejar. Cuando tengamos en nuestras manos esta función tendremos que tener muy presente la importancia de los portales de telaraña que nos permitirán incrementar la velocidad de nuestras tropas, de transportarlas y beneficiar la regeneración de su particular escudo, siendo los Eldar de lejos la facción más rápida de todo el juego lo que puede darnos una ventaja táctica muy importante a la hora de disputar nuestras partidas. Ahora que hemos repasado las tres facciones vamos a pasar a hablar del juego en lo que es la batalla en sí, en lo que nos vamos a encontrar cuando desembarquemos con nuestras tropas en un planeta o en una nave enemiga y tengamos que enfrentarnos a ella. Lo primero que destaca en Dawn of War 3 es la particular forma en la que tendremos que gestionar tanto las unidades como sobre todo los recursos. Olvidad eso de aparecer en el mapa al principio de la partida, crear un puñado de peones y venga a recolectar. No, en Dawn of War no es así. En Dawn of War tendremos repartidos una serie de puntos de extracción que están distribuidos de forma bastante inteligente por todo el mapa y que deberemos conquistar si queremos extraer los recursos que nos permitirán construir edificios o crear unidades. Aunque a medida que os estoy hablando de ellos no os parezcan demasiado importantes, lo cierto es que lo son porque los recursos son muy escasos y el diseño del juego va a hacer que el control de estos puntos de extracción sea fundamental para decidir las batallas y que nos tengamos que enfrentar con el otro jugador o con la IA de continuo para dominar la mayor cantidad de puntos posibles y para poder generar esos recursos para tener a nuestras tropas. Esto lo que hace es premiar bastante el juego ofensivo y crea como una especie de guerra de guerrillas que es muy interesante tanto en la campaña como en el multijugador y que hace que estemos todo el rato haciendo cosas, que estemos todo el rato activos y que no nos dediquemos a estar en nuestra base esperando a que ataque el enemigo como puede ocurrir en otros juegos. La segunda gran característica a nivel jugable de Dawn of War 3 son los soldados de élite, los héroes o heroínas del juego que tienen ciertas habilidades especiales que lo hacen únicos y que deberemos de dominar y controlar para inclinar la balanza a nuestro favor en el campo de batalla. Tendremos que aprendernos al dedillo cada una de sus características y cada una de las características de los élites rivales para lograr dominar el juego y para ganar el mayor número de batallas posibles. Además de la importancia de estos élites, Relic y SEGA han rescatado uno de los puntos fuertes de la anterior entrega y han creado un sistema de progresión alrededor suyo muy interesante que nos permite desbloquear tanto a nuevos héroes élite a medida que vamos jugando, como otras ventajas tanto a nivel estético como a nivel jugable que llamamos doctrinas y que nos permitirán dotar a las unidades cercanas al élite de ciertos beneficios a lo largo de la partida. Una vez hemos dejado claros los dos puntos más importantes a nuestro entender de Dawn of War 3 a nivel jugable, vamos a pasar ahora a hablar de la campaña en la que podremos controlar estas tres facciones. Durante la campaña veremos cómo se van alternando los diferentes ejércitos en los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 controlaremos a los marines espaciales, en el segundo se nos presentarán los orcos y en el tercero los eldar. Aunque este no es el orden que sigue durante toda la campaña, lo habitual es que se vayan alternando los diferentes bandos para que podamos tener una visión global de todo lo que ocurre y de cómo las acciones de un bando afectan a un tercero aunque a priori parece que no tengan absolutamente nada que ver. Estamos ante una campaña que nos sirve perfectamente para aprender todo lo que necesitamos de los ejércitos de cara al multijugador que es bastante divertida y que tiene unas misiones bastante dinámicas con la que no nos aburriremos nunca. Hay campañas que son más repetitivas pero con Dawn of War 3 la verdad es que son objetivos muy dinámicos y nos van planteando nuevas situaciones incluso dentro de la misma misión cada poco tiempo y esto hace que sea particularmente agradable de jugar y particularmente entretenida. En cuanto al multijugador en su inicio sólo tiene un modo de juego único que nos recuerda a los MOBA poderosamente. Lo primero que tendremos que hacer en este modo es destruir los generadores cercanos a la base enemiga que protegen a las torres de nuestro rival, que serán el siguiente gran punto caliente del mapa, la siguiente estructura que deberemos destruir para finalmente conquistar el núcleo, volarlo en mil pedazos y ganar la partida. Como veis recuerda bastante al sistema de torreta inhibidor Neso que podemos encontrarnos en algunos MOBA como puede ser League of Legends o Dota 2. En sí el planteamiento inicial de la partida es el mismo. Lo que no es tan parecido son las posibilidades sin fin que tendremos a lo largo de la misma debido a algunos aspectos propios del juego como los dos de los que os hemos hablado anteriormente. Esos puntos extracción vitales y esos soldados élite que son una auténtica delicia a la hora de decantar la balanza para uno u otro lado y a nivel jugable también porque todos ellos son muy pero que muy divertidos. Además de la campaña del multijugador Warhammer 40.000 Dawn of War 3 también tiene algunas otras características que van a ampliar su vida a nivel jugable. La primera de ellas que no hemos podido probar mientras hacíamos esta review porque todavía no estaba habilitada es la compatibilidad con Steam Workshop. Lo que quiere decir que la comunidad va a poder realizar sus propios mapas personalizados, sus propios mods para el juego y ya sabéis toda la vida que le da esto a cualquier título. Sin duda un gran acierto de Relic y de SEGA. La segunda es el pinta ejércitos que como su propio nombre indica nos permite pintar nuestras unidades favoritas con los colores que queramos como cuando lo hacíamos cuando éramos pequeños con nuestras figuritas de Warhammer en el salón de nuestras casas.